¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Avanti. Estamos en vivo hoy para compartir esto que es casi una locura. Un programa distinto. Y vos decís, ¿qué hace este loco con estos auriculares? Bueno, estamos transmitiendo desde nuestro búnker, totalmente digitalizado, con todo un equipo conectado para poder salir al aire en la pantalla de KZO, para poder salir al aire en todas las redes sociales. ¿Y qué ventaja tiene esto? Bueno, es un programa multiplataforma. El primero que hacemos desde KZO, esta pantalla que seguramente nos encontraste en la tele, y decís, bueno, pará ahí y escúchame bien. En este programa te vas a informar. Te vas a divertir. Ahora en un ratito tenemos tres notas interesantísimas. Vamos a pasar por la vuelta a clases y nos vamos a meter en el impacto y la psicología de los chicos. Hoy es un día muy importante en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias donde ya se implementó el regreso a las aulas. Vamos a hablar con un actor sensación, como es Nacho Zureda. Digo sensación porque es un tipo que tuvo su explosión mediática en el marginal. Después ahora hace poquito estuvo en Masterchef, lo eliminaron y tiene un montón de proyectos para contarnos que vamos a hablar con él. Y prepárense porque tenemos una delicia de cierre también musical con el querido Ramiro Sagasti, un músico platense de la hostia que seguramente muchos los conozcan. A los que no, disfrútenlo porque la vamos a pasar muy bien. Antes, le quiero agradecer a Clean New Argentina por cuidarnos y sanitizar todos nuestros espacios. Somos Clean New, una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos. Lo más importante es tu salud y que tus ambientes estén protegidos. Por eso desarrollamos nuestros servicios que cuentan con fórmulas exclusivas y lo último en tecnología UVC, dejando tu hogar libre de virus, bacterias y hongos. Garantiza la tranquilidad de tu familia. Clean New, el blindaje de tu hogar. Bueno, y también les quiero contar que Ajip lanza una moratoria de inmobiliario, de ABL, también de patentes para acompañarte. Obviamente, si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias durante el año 2019, o sea, enero de 2019, octubre del 2020. Y la recomendación es que no dejes pasar esta oportunidad de ponerte al día con tus expuestos. Mira esto. Esta es la imagen que quería mostrarles. Estamos en vivo, estamos actualizando los portales de noticias. Ya me meto con el tema de las clases, pero antes no quería dejar al margen esta situación. El reclamo frente al Congreso de miles de personas reclamando por la justicia de lo que fue el caso tan impactante como el femicidio de Úrsula Abaillo, esta chica que había hecho 18 denuncias y que el sistema, de alguna u otra forma, en su silencio repudiable, terminó haciendo que su femicida se quedara con su víctima y la terminara matando. Por eso las familias reclamaron, la agrupación ni una menos. De hecho, miren lo que son estas escenas, ¿no? Basta de femicidios, basta de matar a mujeres. Es increíble que uno piensa y siempre reza, ¿no? Porque el último que hemos conocido sea realmente el último y pareciera que esto no. Y forma parte de una pandemia social que tenemos. Escuchen a la mamá de... Lo único que les puedo decir es que es una persona humana. Sáquense la bandera política de la que ustedes tengan. Yo como persona católica les puedo decir que Alberto Fernández me escuchó como mamá y me voy totalmente contenta a pesar de la tristeza que tiene mi alma de lo que el presidente se ha comprometido con nosotros y bueno, y la visita que va a hacer a la localidad de Rojas. Esto es lo que dijo la mamá de Úrsula después de haberse reunido con Alberto Fernández. Recordemos que Alberto en una declaración informal, me acuerdo, hace una semana le mostramos, dijo que había que ser inflexible con el femicida. El tema es que, bueno, por lo menos escuchó, recibió a la mamá. Me parece importante y me parece también fundamental que él está siguiendo el caso día a día. No porque diga que el presidente es un superhéroe, todo lo contrario. Porque quién más sino él debería darle importancia a esta situación para que de una vez por todas la justicia o a quien corresponda, cualquiera de los poderes del Estado, bueno, puedan tomar cartas en el asunto y actuar. Basta de esperar, ¿no? Bueno, miren esto, ¿cómo sacar turno para mayores de 80? Se viene la vacuna del coronavirus en Capital Federal. Acá hay toda una web, se pueden inscribir acá, les voy a tirar la dirección. Si ustedes ponen campaña de vacunación COVID-19 para adultos mayores, acá pueden registrarse mayores de 80 años que no viven en residencias de tercera edad. Acá lo pueden hacer por teléfono también a través del 147. Me parece que es importante darles esta información y obviamente también brindarles estos datos para aquellos que tengan algún papá, alguna mamá, aquellos que vean el programa. Si se quieren anotar, obviamente, miren la cantidad de clubes que se van a ofrecer para hacer todo este circuito de vacunación. Me parece importantísimo este empadronamiento. Obviamente que va a ser complicado que los que tengan 80 años entren a esta plataforma web, pero sé que seguramente hay un hijo, alguna hija, algún nieto, bueno, que ayude a los adultos mayores y me parece que todos tenemos que ser responsables para que eso suceda, que son obviamente los que más hay que cuidar. Y esto es increíble. Mientras no estuvimos al aire acá, por este fin de semana largo, en vivo, sí estuvimos al aire, pero en vivo, digo, salió publicada esta noticia. Robaron el histórico anillo que Carlos Menem utilizó durante su presidencia y últimos años de vida. Es ese anillo, miren lo que es. Bueno, lo robaron. Hay 15 personas sospechadas. Iniciaron una serie de investigaciones y hasta ahora no hay ningún culpable. Y miren esto, algo maravilloso, ¿no? Hay mucha gente de misiones que nos mira acá en vivo. Ya voy a poner alguno si es de misiones. Levante la mano que lo voy a poner al aire al mensaje. Las Catratas del Iguazú fueron elegidas como la tercera maravilla del planeta. Es que sí. Tuve la chance de estar ahí el año pasado y de verdad quiero decirles que me da profundo orgullo, primero, de que mi mujer sea misionera. Y después de decir que esto esté en Argentina, es maravilloso. Les recomiendo a todo el mundo que vayan. Si no fueran, es un plan. Es un plan. Es impactante estar ahí. De verdad que es impactante. Tomás un trencito, vas a la garganta del diablo. Ver la cantidad de agua que hay ahí. Bueno, esto es patrimonio de la humanidad y obviamente es un recurso natural impresionante. Así que creo que en estas vacaciones, donde muchos han hecho turismo nacional, es una buena excusa para que conozcan las Cataratas. Jimena Barón va a regresar a la tele. Va a ser jurado del nuevo reality que va a presentar Marcelo Tinelli. Así que veremos qué pasa. Después de estar un poco desaparecida de los medios, Jimena que vuelve, me alegro muchísimo. Así que está bueno porque parece que el Tucu López, que es su novio, bueno, la grabó en un videíto y confirmó esta noticia. Así que, bueno, de alguna manera, a todos los seguidores de Jimena deben estar súper contentos. Bueno, en un ratito viene un actor que es una pantera. Mira, el señor Nacho Zureda va a estar con nosotros y vamos a charlar mucho con él, ¿eh? De verdad que vamos a charlar mucho con él y vamos a estar compartiendo muchas cosas. Mira, acá están mandando mensajitos. Lozón, es tremendo la belleza de las Cataratas. Fui muchas veces, es impactante. Es impactante, vayan, no dejen de ir. Hacemos una pausa cortita, ya nos reagrupamos acá y cuando volvemos ya estamos con Nacho en vivo para charlar. Nos metemos también con la vuelta a clases. Nos metemos con un montón de cosas. Dejamos hacer un corte muy chiquitito, un minutito nada más y ya estamos con vos, dale. Bueno, gente, qué linda noche la que estamos viviendo hoy porque tenemos que ir rápido al palo. Tenemos un montón de cosas. En un ratito vamos a estar hablando de esto, del impacto psicológico con la vuelta a clases, lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué esperamos? ¿Podemos tener expectativas o no? Pero ahora vamos a saludar a un tipo que me parece un crack, una persona súper talentosa y admiro mucho la gente que persigue sus sueños y mientras tanto los construye se van dando. Lo conocimos muchísimo todos como Pantera de Marginal. Después ahora terminó en Masterchef cocinando y tiene algo que ver la comida en su guía. Está profesional. Se lo voy a preguntar ahora en la sala de conversación al querido Nacho Zureda. Vamos. A ver, ya los puedo sumar acá. Nacho, querido, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas, Nico. ¿Cómo andás, hermano? A ver, ¿cómo estamos? Y ahí... Un poco de delay, ¿no? Parece que está saliendo del penal 4 un poco sin conexión. Te cortaron todo, hermano. Oh, eh, eh. Pará, pará. A ver. Vamos de nuevo. Dale, vamos de vuelta. Ubicate ahí tranquilo. Ubicalo ahí tranquilo. Ahí está, ahí está. Está perfecto, hermano. Un Pantera de la actuación. Una Pantera de la actuación te hemos puesto acá en vivo. Nacho, bienvenido, hermano. Gracias, gracias por la invitación. La verdad que me parece muy lindo el programa que hacés. Ustedes me lo mostraron el otro día y dije, vamos, vamos con Nico. Bueno, qué lindo. Sí, la verdad que para nosotros también es algo nuevo. Es algo nuevo también una forma de acercarnos. Bueno, gracias a la tecnología, con un montón de gente. Pará, Nacho, no te calientes, boludo. Si recién empezamos la charla. No me tires el celular. Es que tengo... El tipo se iba ya. Bueno, bueno, todo lindo. Con uno, acá arriba la mesa está un poco inestable. Pero bueno, ahí está, ahí está, no lo toco más. Ya lo saludaba, se calentaba y se iba. No, no, de estos temas yo no hablo, hermano. Me voy, me voy de carajo, ¿no? Che, Nacho. Bueno, ya que puedo y nos amigamos ahora nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estoy? Sí. Estoy bien, estoy bien, con ganas de volver pronto al laburo, al ruedo, a volver a actuar. Por suerte ya se están activando algunos proyectos de ficción. Ya estuvo sonando el teléfono. Así que, bueno, ansioso por arrancar a laburar de nuevo, ¿viste? Igual lo lindo es que hace poquito, digo, te pudimos ver en la tele con el super mega éxito de Masterchef. Y decía que un poco la comida tiene que ver en tu vida. Porque ya vamos a volver un poco a la fase previa a la actuación. Pero para el destape público que tuviste con el tremendo personaje de Pantera que fue creciendo y mucho. Y que terminó explotando casi una especie de monstruo ser humano. Tuviste que hacer una dieta tremenda y después terminaste en Masterchef. Te pegó una pata en el tuje en poquitos episodios, ¿no? En la primera te rajaron. ¿Qué pasó ahí, hermano? Exacto, sí, sí. Fui el primero en irme, lamentablemente. Es con orgullo. Para mí el campeón o la campeona. Y el primero que se va es el orgullo ahí. Yo dije lo mismo, ¿sabés por qué? Porque los que van en el medio como que por ahí pasan más. El que se fue primero y el que ganó son como, ¿viste? Así que bueno, estuvo bueno irse primero un poquito. Pero no, lo que decís con respecto a la cocina y todo esto de la alimentación. Yo sé cocinar pollo, carne, arroz, papa, batata, ensalada y asado. Soy muy bueno haciendo asado. Pero bueno, acá entramos a un mundo que nada, que era mucho más complejo que hacer pollo como carne. Y además sumarle un poco la opinión, un reality, conducción, un poco de pimienta, todo lo que implica eso, ¿no? Un reality. Exacto, sí, sí, bueno. Eso también por ahí me impactó un poco al principio. Porque nada, llegamos ahí y fue de una, bueno, vamos a cocinar. Después la devolución del jurado. Y de golpe me encontré con un jurado... Picante. No sé cómo decirlo ya porque después lo levantan de medio diciendo que yo hablo mal del programa. Yo no hablo mal del programa. Solo digo a veces que los jurados son como un poco rudos, tal vez, o tienen las revoluciones que, bueno, por ahí son un poco fuertes y de la manera en la que la dicen. Y bueno, a mí medio como que me impactó un poco eso la primera semana porque después entendí que era el rol de ellos, ¿no? Un poco hacerse los malos. Pero, ¿qué? ¿Hacerse los malos o ser agresivos? ¿Qué sentiste que pasaba? Porque hay como una distancia, ¿no? ¿Sentías que eran agresivos o sentías que eran demasiado rudos como personaje? Exacto. Después entendí que cada uno hace un rol y cumple un personaje por ahí, tal vez, por decirlo de alguna manera. Pero sí, tal vez, viste, la forma no era la mejor y nada, yo soy un poco sensible, susceptible, no me gusta que me hable mal. ¿Sos calentón? ¿Sos calentón? Un poco raro. ¿Sos calentón? Soy calentón, sí, 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 la verdad que sí. Me mata. No, está bien porque lo decís suavecito, pero veo que va por ahí, o sea, está todo lindo, todo bien, pero no me digas cómo hacer un asado, no me digas cómo hacer esto porque lo quiero hacer a mi forma, ¿no? Un poco va por ahí. Claro, o decímelo, pero con amor. Pero suavecito, todo con un amor, porque si no, no. Y en algún momento pensaste, digo, que si no te ibas, ¿pensabas que esa situación de tensión te iba a hacer renunciar si seguían tratándote así? Mirá, antes de entrar pensaba que alguna situación de esas tal vez me hacía renunciar. Bueno, una vez que lo viví no tuve ni tiempo a pensar porque en la semana me fui, así que... Claro, el tipo cuando ya lo estaba... Claro, ya lo estabas analizando y ya, bueno, está bien, no me caliento en casa, nada más que me rajaron, nada más. Ahora, pará, quiero preguntarte algo interesante, porque ¿por qué la decisión de meterte en un reality tiene que ver un poco con esto de el parate dentro de la actuación y también un poco la necesidad de laburo de muchos actores? Estamos viendo muchos artistas que también están en la tele hoy participando en ciertos programas. ¿Tiene que ver un poco con eso o con ganas de divertirte a hacer algo completamente distinto? Mirá, a mí me llega la propuesta, me llama uno de los productores del programa, me comenta que estaban armando el equipo de ahí de Masterchef y iba a arrancar. Obviamente mi primera respuesta fue no, reality yo no, nunca quise saber nada con los reality. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, tengo como un preconcepto de los reality que, a ver, yo soy actor, cuando me muestran las cámaras a mí, yo muestro un personaje, compongo, hago arte. El reality es exponerte vos en primera persona y eso por ahí prefiero reservarlo por ahí más para la intimidad, para los amigos y prefiero no exponerme así en la dirección. Por eso siempre como que le huía a los realities. Pero bueno, esto fue de otro marco también, creo que Masterchef no tiene mucho que ver con otros realities y creo que estuvo bueno también. Pero, ¿qué temías un poco? Perdón, ¿no? Entiendo, digo, temías un poco que se metan con tu vida privada, que te pregunten con cosas, digo, más al estilo el bailando, me imagino, ¿no? Tenías ese miedo de que te cruzaran, de que te inventaran un romance, o sea, ¿esa polémica tenías miedo? Totalmente, claro, claro, sí, sí. O que se arme algún, ¿viste? Esos escándalos que garpan la tele y ese tipo de mollos que yo nunca quise formar parte, ¿viste? Sí, 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 no, me imagino, ¿no? Te deben inventar cosas. Bueno, yo me ha costado un poco, pero... Pero zafaste igual. Fue linda la experiencia. Mientras duró, cortito pero rendidor. Totalmente. Fue hermosa la experiencia también porque fue un año de venir todo el año parado, el tema de la cuarentena, ¿viste? Estar guardado. Una buena manera también de salir de eso, del encierro, de estar guardado, ponerse en actividad de nuevo. La verdad que sí, fue al fin y al cabo muy positivo también porque fue un programa con mucha audiencia, hay gente que por ahí no me conocía del Marquinal. De antes y me conoció ahí. Nacho, y digo, en esa explosión que has tenido, el lugar que tocas, el lugar que explotás, qué bendición, qué maravilla. Pero también hay un talento, lo que te pasó en el Marquinal, de verdad, hiciste algo demasiado diferente componer ese personaje. Para quien no lo vio, mírenla. Va a estar en las próximas temporadas, Pantera, seguirá estando así medio como... Seguirá estando, ¿no? Medio fantasmagórico como sea, pero va a estar, ¿no? Me imagino que sí. Mirá, en la cuarta temporada yo sé que van a grabar cuatro y cinco. Sí, van juntas. La cuarta no está, Pantera, por lo que sé. La cuarta todavía no, no me llamaron, ya arrancan a grabar en un mes los chicos, así que la cuarta no está. Bueno, nunca se sabe, puede volver el Panther, ¿eh? Ojalá, no. De verdad que me pareció uno de los grandes personajes. Te felicito ahora en vivo, te lo digo así. Si fuese en la cara te lo digo también, pero es una manera de decírtelo, es maravilloso lo que lograste componer. Ahora, ¿cómo te pegó el 2020? Porque de verdad que el año para los actores, sobre todo para los artistas en general, en un rato voy a charlar con un músico también en vivo y siempre va, lamentablemente, la misma pregunta. A vos personalmente, ¿cómo fue este parate, verdad? Se fueron los teatros, chao grabaciones, muchos laburos que se cayeron. ¿Qué te pasó a vos emocionalmente? Y laboralmente también me interesa. Y sí, la verdad que, bueno, emocionalmente, para todo sea el rubro que sea, creo que fue difícil enfrentar esto de una cuarentena, de encerrarse, de no poder salir a la calle, más al principio que fue tan estricto, ¿no? A mí particularmente me pasó de todo adentro, medité, introspección, fui en mi vida hasta la infancia, volví, creo que me morí y volví a nacer, pasó de todo. Pero bueno, al margen de esto, mucha incertidumbre en lo laboral, porque ellos por ahí otros rubros se podían reinventar de otra manera. Yo la verdad que no me... O sea, se cerraron los teatros, se pararon las producciones, se paró todo, así que bueno, nada, tuve que bancar ahí, bancar la cabeza, tratar de hacer algunas cosas que me hagan bien, como meditar, ¿viste? Y bueno, sí, fue un momento difícil, muy difícil, muy duro, la verdad, por momentos. Pero bueno, yo vamos allá. Yo sé que vos también tenés una pasión por los fierros, digo, que tenés como un sueño de ser corredor de autos. Digo, en algún momento, ¿pensaste dejar a un costado y dedicarle más a lo otro, que quizá podía arrancar antes? Totalmente, sí, bueno, de hecho, nada, estoy trabajando, sigo trabajando en el proyecto como piloto. Vamos a ver si este año se puede concretar. Y bueno, sí, también estuve laburando en eso, ¿viste? Hice algunas que otras notas también con el tema del automovilismo, para generar un poco esto también de conseguir por ahí sponsors y la manera de hacerlo, ¿viste? Porque también es clave. Así que sí, traté de poner también otras fichitas en otras cosas. Pero estás entrenando, no hagas como Alonso, que se lo llevaron puesto en la bicicleta entrenando para la Fórmula 1. Por favor, te pido. Uh, ¿viste esa? Increíble, increíble, pobre. Pensar que el tipo anda 300 kilómetros por hora en auto. Es increíble. No, no, es increíble. No, es increíble. Pero está bien, está bien, igual, va a arrancar la temporada, que es importante. Y se lo espera con ansia a los que nos gusta el automovilismo. ¿Pero vos ya estás entrenando para correr o qué onda? Mirá, estuve el año pasado haciendo un poco de simulador, ahí con un amigo que me está dando una mano con el tema, que él se dedica a correr también. Y bueno, andando en karting, ahora nada, estaba todo parado hasta hace unos meses y ahora de a poquito vamos volviendo. Así que nada, sí, voy a volver a entrenar pronto. Qué bueno. Y a laburar para esto que, o sea, parece una pavada, pero no es una pavada. El automovilismo es muy exigente. Pero para nada. La preparación también. Eso de parece una pavada me da frase de algún familiar tuyo diciendo como, dejá de boludear con eso, Nachito, ponete en serio, ¿no? O me da un poco de otra generación. ¿Quién te dice que es una pavada? Porque eso es como que te estás defendiendo de algo que te lo dice otro ahí, ¿eh? Claro, la verdad que no sé de dónde viene eso, pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Hay algo inconsciente ahí, ¿no? De defender. O sea, en general también, o sea, la gente piensa que correr carrera, subirse a un auto, pisarlo y correr. No, 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 no. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Hay mucho. O sea, y este año soñás, y ahora, y si te sale grabación del Marginal, no sé, temporada 5, lo que sea, y te pisa un día de grabación con la carrera de auto, ¿qué haces? Bueno, ese es un tema también que nada, que lo estuve parlando. Ortega, vení, perseguime a 300 kilómetros por hora. Pantera, ahí vi como loco, ¡ah! No, tal cual, es un tema que lo estuve evaluando, pero bueno, por suerte las carreras son los fin de semana, ¿viste? Así que con una grabación no se me pegaría. Tal vez si fuese otro proyecto que hay que elaborar los fines o una peli, que a veces sí se graba los fines de semana, sí. Pero mientras sea a tele o alguna serie que se elabura de lunes a viernes, no tendría mucho problema, porque las clasificaciones y las carreras son los fines, ¿viste? Así que, bueno, nada. Nacho, quería saber un poco, y me parece buenísimo, ojalá se mezcle en el buen sentido, que puedas estar corriendo, disfrutando y actuando, que son las dos cosas que disfrutás. Muchas veces pasa, sobre todo en la Argentina, que la carrera del actor es una carrera muy dura. Es un país que castiga mucho a muchas profesiones, y sobre todo que por más que ya tengas tu nombre, hayas logrado un personaje para estar en otra serie, también tengas que castear, tengas que presentarte. Bueno, como le pasa a un montón de actores en el mundo. ¿En algún momento te... Digo, ¿alguien te empujó a no ser actor? Digo, ¿ibas a hacer otra cosa que no ser actor? ¿O siempre quisiste perseguir ese sueño y decís, bueno, acá me juego toda la ficha de la vida? Bueno, lo que decís es que siento real, es una carrera muy ingrata muchas veces, muy incierta, nadie te asegura nada, pero bueno, yo desde chico la verdad que vengo con lo de la actuación, viene un poco... viene de familia, con mi abuelo, mi viejo, y yo ya de chico la tenía clara que quería dedicarme a eso, no había... Sí, me gustaban los fierros también, que era algo a lo que me quería dedicar, pero bueno, de chico lo veía muy lejano por el tema económico, la verdad que mis viejos no me podían ayudar para eso, y a la actuación sí, siempre le metí fichas, de hecho siempre recuerdo una anécdota en el colegio, cuando una maestra preguntaba la típica pregunta, digo, ¿usted qué va a hacer de grande? Doctor, otro veterinario, y yo decía, yo voy a ser actor, y la señorita se me cagaba de risa y me decía, no, bueno, suele algo en serio, algo que... Yo voy a ser actor. Tremendo, mirá como la tenés ahí, mirá, mirá. Así que, bueno, siempre supe que era una carrera muy particular, que era muy riesgosa, o sea, que nadie te aseguraba nada, pero siempre fui atrás de mis sueños, la verdad que pensé que tarde o temprano me iba a llegar todo lo que siempre soñé, y bueno, se va dando, por suerte, ¿no? Nacho, la verdad que es un placer charlar con vos, y me han quedado un montón de preguntas pendientes, pero sé, y la verdad que trato de respetar siempre con mi equipo de producción, que cuando los artistas se tienen que ir un poquito antes, respetar y liberarlos. Sé que te tenés que ir a una obra ahora, a las 22, tengo entendido, así que queremos cumplir en liberarte un ratito, si no, me quedo hablando con vos un montón de tiempo, de verdad, porque tengo muchas preguntas para hacerte, ¿no? Quedo y dejo abierto una, el rol de galán y salirte de ahí, hay muchos que les incomode, otros que lo disfrutan. Cierro con esta, ¿te gusta? ¿Lo disfrutás? ¿Te incomoda? ¿Te pone nervioso? ¿O está buenísimo? Me gusta, me gusta y lo disfruto, la verdad, porque, qué sé yo, yo también de chico veía las películas, o veía series de acá, novelas, y me identificaba un poco con estos galanes que vos decís, así que creo que es mi físico y tu rol también, o sea, voy bastante para ese lado, y lo acepto y está bueno, creo que es divertido y, bueno, también está en uno como actor poder salir de ese rol, también hacer otras cosas, ¿no? ¿Y te siguen diciendo Nacho? ¿Te siguen diciendo Nacho o te dicen Pantera ahí? No sé cómo... Mirá, estos dos primeros años de Marginal, me transformé en Pantera, hasta mis amigos, mi familia, para todos empecé a hacer Pantera, y, bueno, ahora que ya pasó un poco Pantera, que por ahí aparecían, en la calle era Pantera, Pantera, Pantera en todos lados, en la calle me dicen Nacho también, porque la gente me conoció en Masterchef, entonces también, por suerte, me llama por mi nombre, así que, bueno, un poco Nacho, un poco Pantera, un poco Galán. ¡Qué grande! Che, Nachito, un poco de todo. Bueno, vamos a seguir tu carrera como piloto automovilístico, ojalá que puedas estrenar este año, puedas debutar, y ojalá te podamos ver en pantalla pronto, o en el teatro donde sea, te deseo un gran año, espero hablemos pronto de que sea el debut ahí en una de las carreras, subir a verte también, loco, te mando un abrazo gigante. Bueno, Nico, querido, muchas gracias por tenerme en cuenta para la nota, por pensar en mí. Por favor, por favor. Lo pasé muy bien, la verdad, pido disculpas por la conexión, que es malísima mi conexión, acá hay un delay tremendo. No te hagas drama. Después te puteamos fuera del aire, pero se escuchó perfecto, no te hagas ningún drama. Bueno, listo, papá. Y sí, ahora me voy al teatro, estoy, mira, yo vivo acá en Escobar, está el teatro acá Seminari, viene la obra Mentiras Inteligentes, la obra Felival. Muy bien. Mandale un gran cariño a Fede. Qué bueno. Mandale un gran abrazo, que lo queremos mucho. Otra cerquita de casa, acá me voy a ver. Sí, Nacho, se vio perfecto, se te escuchó perfecto y te agradezco de verdad mucho el tiempo, valoro muchísimo esto. Gracias, hermano. Gracias, querido. Abrazo grande para vos y ahí para toda la gente de producción que se comunicó conmigo y bueno, para la gente que nos vio también. Sos un fenómeno, nos estamos cruzando, Nachito. Un abrazo gigante. Bueno, me meto en otra sala de situaciones, en otra sala de conversación. Un grande, Nacho, de verdad que un actorazo y un tipo que le va a ir muy bien. Ya le va muy bien. Pero ahora de verdad que es un tema que estábamos esperando. Vamos a hablar con una psicóloga que la pueden seguir en arroba crianza con respeto y me parece maravilloso todo lo que estamos viviendo hoy que es un día histórico, podemos decirlo después de toda esta tremenda pandemia. Nos metemos en otra sala de conversación. Dale. Bueno, a ver si me sale bien el apellido. Yo calculo que sí, la licenciada Jacqueline Skiliart. Está perfecto. Y debe ser así, ¿no? Hola, Jacqueline, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Nicolás. Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Me escuchás bien? Bien. Sí, te escucho bien. Ahí yo me veo con la imagen pausada. No, no, acá está saliendo el aire perfecta, así que no tengas ningún drama que está saliendo súper fluida. Primero, bienvenida, gracias por sumarte, Jacqueline. Es la primera vez que hablamos, pero me parece interesantísimo que hablemos sobre todo hoy en un día que yo mencionaba como histórico, ¿no? Después de tanta presión psicológica el año pasado para padres, bueno, para la sociedad en general y sobre todo para los más chiquitos que hoy deben haber sentido una mezcla de cosas. ¿Cómo definís este día? Digo, no sé si entra en algún libro teórico o psicológico. No, la verdad que no. Todo lo que está sucediendo obviamente que es muy nuevo para toda la humanidad y para todos nosotros también, ¿no? Los psicólogos que estamos acompañando y más los que trabajamos en crianza, los que estamos acompañando a las familias en estas experiencias tan diferentes y tan cambiantes, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, sí, la verdad es que tiene como, como decías, una mezcla de emociones y de matices, ¿no? Por un lado, las ganas de que todo esto funcione, la necesidad por parte de las familias, por parte de los padres y por parte de los niños y por otro lado también los miedos, las dudas, la incertidumbre, ¿no? ¿Sabes qué? Eso te quería preguntar porque, Jacqueline, el año pasado recuerdo haber mencionado tanto al aire que nunca el futuro fue tan incierto como lo que vivimos el año pasado donde día a día, semana a semana u hora a hora las condiciones de cómo podíamos vivir en nuestro país iban cambiando todo el tiempo. Si estábamos encerrados, si podíamos saludar a una tía, si nos podíamos juntar, si no. Parece que fue hace mucho pero pasó mucho en el 2020 psicológicamente y muchos dicen que este año se van a empezar a ver mucho las secuelas psicológicas de lo que fue tanto tiempo de encierro en tu profesión y desde el inicio de marzo del año pasado donde se dicta la cuarentena hasta ahora en esta situación que estamos con ciertos grados de libertades. ¿Notaste eso? Como algunos indicadores como de liberación de esos miedos, de eso que me estás marcando. Mirá, en realidad como hablábamos antes es todo tan variado y tan desconocido que a cada uno le afecta de manera diferente. también tiene que ver con la diferencia de cada familia, cómo lo va manejando, las posibilidades de cada familia. Porque también es muy diferente una familia en donde, yo te digo, trabajo desde acá, desde el teléfono, con familias que están en situaciones muy, muy, muy distintas. Entonces, las consecuencias en los niños y en la familia ¿qué significa eso? Perdón, digo, por cómo vivan, en el lugar donde viven, en el espacio donde viven o qué es lo que varía. Exacto, mirá, te cuento, por ejemplo, yo soy coordinadora de grupos de crianza Mamam, de la red Mamam y el grupo en el que trabajamos, nos encontramos una vez por semana, hay una mamá que vive en un departamento y que estuvo durante toda la pandemia en un departamento. Y hay otra mamá que vive en una casa con parque y al aire libre y bueno, a ver, la que vive al aire libre tiene los beneficios del espacio y las posibilidades de hacer cosas variadas y distintas de recreación. Pero también tiene los peligros que implican que su hijo pequeño tenga tanto espacio que tenga que estar todo el tiempo atrás mirándolo, cuidarlo y bueno, también las familias que viven en un departamento y que tienen que experimentar el aislamiento en un departamento también tienen sus pros y sus contras. ¿Sabes qué pienso? Digo, que en ese equilibrio qué interesante tu profesión, ¿no? Donde, de verdad, tiene una base bibliográfica cargada de grandes pensadores en nuestra historia y sin embargo hoy vos estás ejerciendo la psicología y a la vez estamos siendo objeto de estudio de lo que nos va a suceder después de lo que le ha... Digo, esta huella que se imprime al mundo. Me imagino que de acá va a salir mucha bibliografía nueva o muchos estudios nuevos de todo lo que va marcando. No sé si esto es una charla entre ustedes como colegas. Sí, 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 ya empieza a haber investigación pero sí que al principio la información con la que se trabajaba era con las catástrofes otras, ¿no? que se hayan vivido y tratando de aplicarlo en esta situación tan diferente, tan nueva para la humanidad entera. Y si tuvieses que hablarle a un papá o una mamá que nos están viendo o a muchos alumnos porque hay mucha gente joven también conectada, hay mucha gente que está con ese grado de incertidumbre de bueno, arrancamos, está buenísimo, ¿no? Todo arranca, así sea con una máscara de astronauta, lo mando a mi hijo como sea al colegio porque quiero que esté en las clases, que vaya un ratito así descomprimimos, pero todos sabemos que esto también tiene un margen donde existe esa posibilidad de, che, ponemos en pausa esto por un momento, o sea, el volver a detener, ¿no? Digo, forma parte de todos estos protocolos. ¿Cómo hacemos para empezar a manejar esa inestabilidad emocional nuevamente? ¿O de qué hay que estar seguros este año? Mira, en esto venía pensando, ¿no? En cómo acompañar a las familias en ese momento y más que nada poder hablar con los padres que son los que tienen que poder organizar emocionalmente las situaciones en el día de los niños y poder nosotros adaptarnos a constantes cambios porque, ¿qué pasa? Ahora las instituciones proponen una forma de arrancar, de manejarnos con una dinámica determinada, pero también tenemos que pensar que a lo mejor esto puede ir cambiando, ¿no? De acá a unos días o de acá a unas semanas. Hay que entenderlo de entrada así, como que esto de verdad y se lo digo a toda la gente también lo está diciendo la licenciada que es la que más sabe que esto va a ser flexible. Ahora, hay un tema y te voy a llevar ahí quería esperar un ratito pero te habrá pasado muchas veces acompañando a papás y a mamás, sobre todo a los más pequeños, el tema de, y mirá con lo que lo voy a comparar, con el tema de los piojos, siempre aparece un padre o una madre diciendo, Pepito fue el que contagió a mi hija y se arman discusiones, algunos agreguen en los chats de mamis y papis y esto te lo pregunto muy en serio, ¿qué va a pasar con el tema? Porque es una probabilidad también cuando un niño pueda llegar a contagiar, si es que se identifica a ese niño, puede pasar cualquiera y empiecen las culpas, ¿no? ¿Cómo hacemos para bajar los miedos y decir, quizá mi hijo fue el que contagió o este fue el que contagió y que nos contagió a nosotros? Digo, esas cadenas, ¿cómo podemos manejar? Mirá, en realidad no podemos predecir qué es lo que va a pasar y cómo se va a resolver. Lo que sí me parece muy importante es en esto que te decía antes poder nosotros adaptarnos a esta nueva realidad sin estar pensando todo el tiempo que todo va a volver a ser como antes, que tenemos que estar así mientras está esto porque ya se va a terminar y va a volver a ser como antes. Es mucho más adaptativo poder centrarnos y estar conscientes de la realidad en la que estamos y resolver con ese nivel de conciencia y claridad de las dificultades que tenemos que resolver en vez de estar postergando la resolución ahora. Y entonces, si vemos que tenemos algún síntoma o algún riesgo de que nosotros como familia o nuestro hijo pueda estar mostrando datos o síntoma de que está contagiado así como decimos que es muy importante la escolarización de los niños en todo lo que tiene que ver con lo emocional con lo social con lo vincular y con todo esto también ser muy conscientes que de nuestra responsabilidad va a depender que esta propuesta y esta dinámica continúe. ¿No es cierto? ¿Qué trabajo para ustedes? Digo, la responsabilidad social o individual esa que no hemos visto tan reflejada por fiestas clandestinas por encuentros bueno, que hoy se tornan ilegales porque no están permitidos pero hay que ver cómo va a funcionar esta mecánica en el colegio. Digo, hace eso, va, ¿no? Sí. Sí, y que aparte también el argentino tiene mucho esta característica de a lo mejor no ser tan obediente o ser un poco más... ¿Y cómo lo bajás a un niño? Digo, hablale a un papá, esto me parece interesante. ¿Y cómo le hablamos a un hijo? No sé, en mi caso tengo un hijo de tres años, es muy bebé todavía, ¿no? Pero uno que ya está adolescente, que dale papá, vos no sabes nada, qué tapabocas, yo me lo saco con los chicos, a mí no me va a pasar nada. También hay una situación de que los niños piensan que esto no los va a afectar de gravedad, sino que más bien es el riesgo hacia un familiar de mayor edad o con otros antecedentes de enfermedades. Pero, ¿cómo le hablás a un chico hoy? ¿Qué es lo que estás preparando? Porque también es difícil la pregunta para vos mientras lo vamos cursando. Quizás te lo hablamos en cinco años y me decís, no Nico, eso lo estudiamos y probamos con este, después no. ¿Cómo charlas hoy con la familia o con los hijos, los padres? ¿Qué hacen? Mirá, en realidad psicología no es magia y a eso que me he dicho que te puedo decir de vuelta eso va a depender de los valores con los que se crió a ese adolescente. Pero recomendás hablarlo, digo, que el padre venga y sienta al hijo y decir, che, tenemos que trabajar la palabra, no sé, responsabilidad. Para mí es importante y no solo que cumplan en el estudio sino también, me imagino, no sé, pongo un ejemplo en que cuides al otro y que lo respetes. Te vuelvo a repetir y esto para los que tienen hijos chiquitos para que ya podamos ir pensando en la importancia de la crianza y la crianza respetuosa y tener más información y herramientas porque lo que los adolescentes hoy tienen como criterio de responsabilidad no se puede modificar un día para el otro, sí se puede trabajar y es lo que está sucediendo que uno ve también que los adolescentes y aparte es característico propio del adolescente esta sensación de omnipotencia y de que nada les va a pasar. Todos hemos sido adolescentes y también hay una cuestión como de irrealidad, digo, de comprensión de la edad que tenés respecto al lugar que ocupás. Uno se siente gigante, enorme, que ya se puede manejar en la vida, que se la sabe todas y es todo lo contrario, ¿no? Pero es maravillosa esa edad también. Sí, y todavía el cerebro no está desarrollado para alcanzar el nivel de responsabilidad que se tiene ya en la adultez, ¿no? Y entonces tienen un montón de libertades y posibilidades pero todavía no tienen el nivel de responsabilidad adecuado para tomar las decisiones más maduras. Por eso, por eso te digo, por eso pasa que los adolescentes a lo mejor andan sin barbijo porque no tienen el nivel de preocupación hacia el futuro o de prevención para ser conscientes de eso. Pero sí, bueno, obviamente cuanto más te hable, mejor, pero sí, sin algo que discutimos mucho, sin instalar el miedo, o sea, es charlando diciendo, esto es para todos, digo, todos deberíamos estar en la misma condición, ¿no? Porque también me imagino al adolescente que seguramente, no, si mi amigo no lo usa, no, quedo como un ridículo, mamá, no, porque me lo pongo y todos me gastan, me imagino esas situaciones también, aunque también creo mucho en los chicos que lo van a hacer o en las chicas que lo van a hacer. Digo, también hay que confiar, ¿no? Porque si no estamos tirando el látigo hoy todo el tiempo la rienda, va a ser difícil, ¿aconsejás un poco dar esta libertad que los chicos también actúen por sí mismos como interpretan esta situación? Bueno, en ese sentido, tener en cuenta que con los adolescentes cuando se les da una orden, ¿no? Es más difícil que lo puedan incorporar como algo que quieran hacer. Entonces, sí, con los adolescentes es muy estratégico poder explicarles y decirles que ellos tienen que tomar la decisión y que se espera y sería muy agradable por parte de los padres que ellos tomen la decisión más responsable y más adecuada posible, ¿no? Y entonces ahí uno les deja la libertad de decidir y elegir y con eso uno los puede como llevar un poquito más que dando de órdenes. Jacqueline, ¿sos mamá? Sí, soy mamá. ¿Sos mamá de adolescente o de pequeño? Empezaron el taller. Porque digo, tu sonrisa es como que, ah, también como psicóloga imagino, menos mal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que yo me dediqué a esto al ver lo que implicaba la crianza y que no era tan fácil como parecía. No, no, no. Vi la necesidad de formarme en la tarea que para mí es la tarea más importante de toda la humanidad que es la de educar niños, criar niños. Es maravilloso lo que haces. Es maravilloso, así que, de hecho, invito a toda la gente a que te sigan en arroba crianza.com punto respeto. O sea, crianza con respeto cada palabrita separada con un punto para que puedan ver el trabajo que haces y los consejos que das. ¿Y qué es lo que más te cuesta? Porque, viste que se dice un poco casa guerrero, cuchillo de palo. Me imagino que para el resto debe ser más fácil hacer el trabajo que implementarlo en casa, ¿no? Y es lo que seguramente le pasa a cada mamá. Porque dice, mirá que bien cómo lo hace el de al lado y a mí no me sale esto con mi hijo. Mirá que bien esto. Viste, pasa eso, que uno se va midiendo a ver qué es lo que sucede. ¿Qué pasa ahí? Mirá, te voy a contar una cosa en relación a esto que me encanta mi trabajo porque es el trabajo más motivador que uno puede encontrar porque el paciente que viene a consultarme es un papá, una mamá que está queriendo dar una mejor calidad de vida a su hijo. Y no hay motivación más grande y más importante para una persona que es un hijo. Qué hermoso, qué hermoso. Y ver el cambio, y para el cambio lo que se necesita es una motivación. Entonces, lo que yo fui aprendiendo lo fui aprendiendo en una búsqueda personal de mi tarea como madre, ¿no? Y después ir viendo cómo esto tiene tan lindos resultados y es algo tan lindo de compartir con los demás porque funciona, porque lo vincular, aparte, bueno, siendo psicóloga sé que lo más importante es lo vincular y ver que lo vincular va siendo cada vez más productivo y más sanador. No significa que no hayan conflictos. No, 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 claro. Por eso también te hacía el chiste este de un poco los cacerreros cuchillas de palo. Claro. Porque lo bueno es que vos entendés el proceso y tenés otras herramientas para poder implementarlo y me parece fantástico. Eso está bueno. O sea, vos llenás a los padres de herramientas, ¿no? Digo, no es acá andar gritando ni nada, sino herramientas para persuadir acorde a la edad que tengan los hijos nuestros, ¿no? Va por ahí. Para salir de la crianza por obediencia y autoritaria, ¿no? Y la crianza adultocéntrica en donde se pretendía que los niños se adapten totalmente a los ritmos y a las necesidades de los adultos y poder entender que criar niños tiene que ver con poder nosotros los adultos que somos los que supuestamente ya maduramos un montón de cosas y ya aprendimos un montón de cosas, cómo acompañar a los niños que están aprendiendo a vivir aprendiendo a vincularse, cómo hacerlo con la mayor cantidad de herramientas posibles con respeto en el vínculo, enseñando respeto y generando una familia en donde la base sea el respeto. Después, que hayan diferencias, que hayan situaciones a resolver, que hayan berrinos. Es natural, es natural. Es natural. Está perfecto. La verdad que para esto me encantan muchas herramientas. Me encanta el laburo que haces, reitero, para que la puedan seguir a ella y está buenísimo obviamente ahí para que tengan tips o también para que te consulten a vos, a Jacqueline para que la tengan, ahí vamos a subir en nuestras redes ya los perfiles para que la puedan seguir y de verdad te quiero agradecer, te deseo que tengas un gran año como mamá, como psicóloga también, que tengas un gran año y que de verdad que le sigas dando herramientas a los papás, te queremos poner al aire un poco para contagiar esas ganas y ese entusiasmo que tenemos varios de que este sea un año por lo menos un poquito mejor. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dar este espacio para poder darles estos mensajes a las familias y la importancia de que todo esto funcione bien, que seamos responsables para esto, que podamos los adultos trabajar un poco más distendidos y los niños poder aprender y educarse en el ámbito adecuado para esto que va a la escuela y bueno, que las cosas te acomoden un poco. Que todo fluya. Estamos en contacto y te vamos a volver a molestar, Jacqueline. Skiliarsky, ahí te tengo, ya está, ya caché tu apellido perfecto. Gracias, licenciada. Un beso enorme, un gran 2021. Nos vemos pronto. Chau, chau. Bueno, acá estamos. Qué linda noche y ahora prepárense porque vamos a hablar con un alto talento platense argentino, un tipo que de verdad me encanta lo que hace en manera grupal y de manera solista también. Vamos a recibirlo al querido Ramiro Sagasti en nuestra sala de músicos. Dale. A ver, a ver, a ver, vamos a sumarlo a Ramiro. Querido, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches, un placer, ¿eh? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás, Ramiro? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo muy bien. ¿Me escuchás bien? Te escucho bien, te veo ahí con los López electrizados, maravilloso look. Se te ve espectacular, hermano, se te ve perfecto, que es importante y lo bueno, que no es un dato menor, es que el audio fluye bien, cosa que cuando cantes podamos disfrutarte un poco. ¿Estás en La Plata ahora, Ramiro? Estoy en La Plata, estoy en mi casa, en la sala, la salita donde grabamos discos y demás. ¿Qué hay atrás ahí? ¿Hay cassettes? ¿Hay vinilos? ¿Qué hay? No se ve bien el detalle, son libros. Acá atrás hay libros. Libros. Hay novelas. ¿Muchas novelas? También tengo vinilos por allá abajo y hay CDs por ahí. Y veo que hay... Lo que se ve acá atrás... Ok, veo también, chusmeo un poco, también hay estuches de violas, si no me equivoco, te pongo a pleno para que la gente chusmee conmigo. A mí me gusta, digo, a ver qué violas veo ahí arriba. Acá hay discos, acá hay libros, estuches de violas, ahí arriba. ¡Qué lindo! Pedales por ahí. Este es tu rinconcito artístico, ¿no? Tu rinconcito de composición, tu rinconcito de... Me alejo de todo el mundo y me meto acá, es como tu búnker, ¿no? Totalmente. Sí, es acá donde hacemos experimentos. Donde se respira la magia. Y ahora, ¿cuántos de esos experimentos terminan siendo una canción? Me imagino, porque he charlado con un montón de artistas que muchas veces algún experimento queda en puntos suspensivos y tiempo después pasa a llamar a un disco y quizás es la canción sorpresa de un disco, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado algo así? Siempre. Siempre. Hay canciones, sí, sí, hay canciones como que son una especie de masa madre, como que uno las tiene y nunca termina de salir, pero va grabando cachitos. Nunca mejor dicho, encima, si algo que se hizo en pandemia fue masa madre, todo el mundo con el pancito, me encantó la metáfora, es verdad. Hay muchas canciones masa madre, me mata. No, lo graficaste, perfecto. Sí, es verdad, son ideas que van ahí madurando, ¿no? Que van madurando y que por ahí tomás una parte, porque, no sé, se te ocurrió una idea de una partecita y desarrollaste para otro lado, ¿viste? Y así me pasó un montón de veces. Tengo como ideas que generan otras ideas. Ahora, qué increíble es la vida de un artista, digo, porque tenés una banda consolidada que la gente conoce como es Pérez, donde hiciste cinco discos y de repente también tenés tu propia versión donde ya levantás tu propio cartel con tu propio nombre, digo, ya no sos Ramiro de Pérez sino que sos Ramiro Sagasti que la gente ya te conoce así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la búsqueda? Digo, con la banda llega un momento donde hay ciertas inquietudes personales que no se resuelven o cuál es el antojo ahí a resolver de la vida solista del artista? Por un lado es en una banda, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, siempre trabajo en equipo. Me parece que las ideas cuando trabajamos de a mucho van creciendo y se retroalimentan y demás. Pero también en algún momento me gustaba el desafío, tenía ganas de tomar todas las decisiones en cuanto a la posición, los arreglos. El corte va acá, este acorde menor va acá, este error que yo quiero poner va acá y va acá. O sea, entiendo, hay cosas que se van consensuando con la banda, o sea, hay como un poco de, che, me gusta la carne a punto, me gusta jugosa, bueno, acá lo decido yo, hermano, y se come como yo quiero. Y es así, ¿no? Va un poco por ahí. Claro, un poco así, pero por el simple hecho de aceptar ese desafío, ¿viste? Porque también, generalmente, uno tiene miedo cuando toma decisiones, de repente vas por acá y que cuando estás en una banda, los compañeros y compañeras me ayudan, solo es como que... No, es que está buenísimo, una canción, de hecho, con una banda termina cobrando otra vida, a veces completamente distinto a lo que vos soñaste en ese bunker. Si me pudieses decir un acorde de Pérez que defina Pérez y un acorde que te defina vos como solista, a ver si te saco la ficha. Y mirá, ¿Qué es lo que suena en Pérez? Yo quiero tocar Pérez, ¿cuál es el acorde que más suena? Y hay mucho, mucho más siete, por ejemplo. Ok, ok, ok. Hay cuartos menores, ¿viste? Ok, ok, ok. Algo Lennon, ¿viste? Pasar de mayor a menor. Me encanta, me encanta. Hay quintas disminuidas, hay novenas. Está profundo. Y en vos, Ramiro, ¿qué te define ahí? ¿Con qué te quedas? ¿Con acordes más sencillos, más complejos? No, los acordes generalmente, digamos, no, los comparto un poco. Los comparten. Por ahí, en Pérez, en Pérez hay otro, hay otro, otro desarrollo, más armónico, quizás más complejo, que el desarrollo armónico que hago, que hago como solista. Ok, vamos a escuchar un poco eso porque me parece bonito, estás con una viola acústica ahora para disfrutarte, voy a cortar un poco la música de fondo y lo lindo es que ahora el sábado 20, para todo el mundo, le digo, el sábado 20 tengo la data para primero el viernes 19, a las 21, presentás ahí en Pura Vida en La Plata lo que es La Chance, este proyecto nuevo tuyo y el sábado 20 el atardecer con Pérez en la sede náutica del Club Universitario La Plata. ¿Lo dije bien? Espero que sí. Sí, sí, tal cual. En la del Pura Vida, mortal, en la del Pura Vida se agotó y agregamos otra función a las 7 de la tarde. Me gusta, ¿sabés qué me gusta? Ya empezar a hablar con los músicos y en vez de estar hablando de todo lo que fue el año pasado que de verdad fue una mierda, perdón que lo diga así, estar hablando que ya están empezando a tocar, que están empezando a ver a su público, me emociona muchísimo porque amo el arte, amo la música y los amo a ustedes, obviamente, que son los que nos regalan todo el tiempo momentos maravillosos. Bueno, vamos a disfrutarte un poquito una previa, por lo menos un par de acordes, Rami, para empezar a tocar esta noche Ramiro Sagasti presentando La Chance, es todo tuyo este escenario virtual, amigo. Bueno, muchas gracias. Arranco, arranco con uno de Pérez. Dale, vamos, metele. No voy a impedir que te lastimen y vos igual me vas a dibujar, no voy a poder seguirte, no voy a entender de nada, de nada, de nada. Te van a decir que sos la nena más loca y te van a tratar mal. Te vas a reír como una loca y yo te voy a mostrar mis discos y vos igual me vas a dibujar. Una hora te vas a llevar me encanta este tema. Te vas a llevar te vas a llevar te van a decir que sos la nena más loca te van a tratar mal te vas a reír como una loca y yo te voy a mostrar mis discos te van a decir que sos la nena más loca y te van a tratar mal te vas a reír como una loca y yo te voy a mostrar mis discos y vos igual me vas a dibujar señoras y señores una ola para que lo busquen ahí y me encanta porque recién hablábamos un poco de acordes y qué bonito digo sol, do hay un si menor mi menor ahí ¿no? Digo que dan un poquito la vuelta y queda en esa entrada al estribillo es hermosa como queda me encanta casi agarro la viola pero me encanta me gusta porque casi agarro la viola pero después me acuerdo que como tenemos un poquito de delay nos podemos tocar juntos y te voy a reunir la canción entonces digo no me meto pero una ola para que lo busquen todos me encanta esa canción Rami haceme cortito estrofa estribillo uno de los temas que estás presentando ahora que te pueda ver la gente me parece divino para que te disfruten ahí en pura vida es el 19 con doble fecha va ahí y después el 20 ahí con los penes para que te puedan ver dale te hago la mitad de un tema dale lo que quieras dale de nuevo un cortín parece que estamos divirtiéndonos parece que estamos lejos donde dobla del horizonte detrás del telón en un festival está tu sombra detrás del telón hay un precipicio parece que estamos divirtiéndonos ahora que vemos todo desde tan lejos llevamos pocas cosas llevamos pocas cosas tenes razón no nos persigue nadie tenés razón no nos persigue nadie tremendo como termina ahí maravilloso che Ramiro la verdad un gustazo gigante me alegra que este año ha sido un año con lanzamiento de un disco solista te deseo lo mejor espero estemos pronto cruzándonos y zapando algo tengo una gana de tocar hermano tengo una gana de tocar en vivo que lindo por dios bueno será un placer y bueno ya lo vamos a hacer en cualquier momento cuando volvamos al estudio pero sin duda ya el que venga zapamos juntos olvidate que va a ser así te quiero mandar un abrazo gigante y agradecerte de verdad el tiempo el tiempo ahí en tu recoveco cultural artístico para todos nosotros che muchas gracias a vos buenísima onda me encantó me encantó hablar con vos un abrazo gigantesco lo mismo es recíproco así que aguante la música aguante los músicos y un beso a todos los pérez ahí un abrazo gigante para vos Rami cuídate muchas gracias chao chao bueno que linda nota que linda noche que bien que la pasamos gracias gente por haber disfrutado por haber compartido esto que es Avanti quiero mandarle un beso grande a Laurita Igliqui que es nuestra productora ejecutiva que cumplió años no me quiero olvidar a veces me cuelgo con las cosas pero quería saludarla y agradecerle que los cumpla muy felices en familia que disfruten que es lo más importante gracias ha sido un hermoso programa espero que lo disfruten tanto como nosotros lo hacemos con mucho amor y obviamente todas las noches que estamos acá en vivo intentamos mejorarnos mejorarnos para vos obviamente gracias de verdad los quiero mucho sean felices el resto son consecuencias chao